Que sería el ritmo a marcha camión, sería algo así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hacemos esto Bien, por ejemplo, ese ritmo que estábamos viendo podemos hacerlo en una introducción de una canción de Rubén Rada para que vean más o menos como queda que es así No te pido nada No te pido nada Bueno, muy bien, así que lo practican ahí, es un ritmo que se llama a marcha camión y nos sirve para sacar todos los ritmos de Murgas después hay diferentes patrones en el mismo ritmo diferentes compases, diferentes velocidades pero esto sería lo básico Bueno, esto ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos la próxima ¡Mucha suerte!